Escuchame, este fue famoso, el director técnico de la selección alemana, gente, mi amor, se mete la mano, voy a decirlo en criollo, pero no muy fuerte, la mano los wobbling durante el partido, y se toca, y se comoda. ¿Será la función de...? 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 ¿Será la función de cabala? ¿Será cuántos tiene? ¿Será uno, dos, y ahí se lleva lentamente. No es algo que estoy inventando, gente, entren a YouTube, lo van a ver. El director técnico de Alemania, en la Comebol 2016, dije, no, en la Eurocopa, Eurocopa 2016, cuento a los wobbling, se lleva la mano lentamente hacia donde hace a su nariz, y lo huele con un amor. ¿Son esas cosas que...? Un hombre tan churro, papá. Y tú lo haces en la casa y después no se da cuenta que tiene cámaras adelante. Claro, lo haces en tu casa. ¿Quién no...? Te ha olido a veces algo. ¿Só? Entonces, este hace, y lo han firmado todo, y le han enganchado ahí los videos. Y me muestra otro. No, no, no. Oliva. No, ese... No, no, porque... No lo puedo vivir. El señor lleva su mano hacia la... colis. Hacia el final de la columna vertebral, donde no da el sol. Y empieza... Y cerrá. Que ahí está ahí, tres horas, ping, ping. Y cuando saca la mano de allí, la lleva a su nariz. Y lo increíble no es que la huele, no solo la huele, la reacción de él mismo es sacudir la cabeza porque se ve que estaba una... ¿Qué no va a ser una cosa? No, 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 no. Será una cosa así, ya no sé. Yo no sé qué. No, este video es increíble. Yo lo tendré que compartir en mis redes porque él mismo se asusta de su olor, gente. Imagínenselo. Ay, no se lo puedo decirle. ¿Qué es eso con aquellas cosas que hace la gente? No, 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 no. Qué horror. Chicos, no sé si hablar de comida ahora porque veo, no sé. Bueno, pero tiene que ver con modas, Jocky. Ay, de aire. Hablamos de aire, hablamos de gente que, por ejemplo, se lava el pelo con champagne porque es una moda, pero hay otras modas. Champagne. Champagne, champagne, champagne es la canción de la chiquita esta... ¿Chiquita? Sí, Canigia, Sherlock Canigia. Tenía su canción de... Hay gente que se mete a la bañera, como se llama, se lava todo, como se llama, todo el cuerpo. Quedás pegoteada. Toda pegoteada. El olor a... No, no, no. Pero bueno, en este caso una nueva moda, una delicia gastronómica italiana. Se trata de aire frito, por... Champagne. 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 El olor, sí. Aire frito. ¿No será? No, 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 pensé mal. Pensé que era algo... No, no, en este caso es un restaurante... Adriana de Castelfranco Penato. Castelfranco Penato ha ideado una manera ingeniosa de superar a la competencia. Otro que le roba la plata a la gente y la gente va y paga. A ver... Ay, las cosas que hacen las redes sociales. Ofrecer a los invitados un plato que se denomina aire frito. Nicolás Dinasto, el jefe de la cocina del restaurante Feba, deseaba captar la esencia de este aire libre y respirar aire fresco en un plato llamado aire frito. ¿Cómo se llama? Aire frito. Aire frito. Sí, aire frito. Aire frito. El nombre es un poco engañoso ya que los dulces crujientes están hechos de piel de tapioca que primero se hornea y luego se fríe. Sin embargo, también ahí hay algo de aire involucrado en el proceso de cocción o al menos uno de sus componentes, el ozo. Luego... ¿Qué pasó? Me pone morido raro, ¿no? No se... No se ordina. Por favor. ¿Qué va? Luego de que la piel de la tapioca se hornea y se fríe, se le inyecta ozono durante 10 minutos, lo que le da a este postre un perfume especial. Oh, zono. Perdón, fue ese dato. Oh, zono. Estoy como inspirada. Está inspirada. Oh, zono. Resulta que se coloca un... Después de esta infusión, de la infusión, el aire frito crujiente se coloca sobre un lecho de algodón de azúcar que, de inacto, espera a que los clientes les hagan recordar a las nubes. O sea, alto, chori. Es parcerco. Pero escúchame. ¿Pone no sé qué? 30 dólares una porción. ¿Y qué? ¿Cómo que lo inflan con ozono? ¿La tapioca esa? Se le inyecta ozono durante 10 minutos y esto le da un... Como un globito. Claro, queda como un globito inflado con aire. Ahora, ¿qué comes? Aire. Te están afanando la guita. Bueno, no, es que no andas una muestra de arte para ver un globo inflado con tapioca, qué sé yo. Bueno, el tema es que hace un mes esto ha generado furor en las redes sociales y podés comprar esta porción por 30 dólares. Entonces, un empleado del restaurante dijo que el aire frito se ofrece, en algunos casos, de manera gratuita a los invitados con forma de bienvenida. Ah, bueno, ahí coincido. Claro, es como un chicle, va, soca, es... ¡Bienvenido! Todo babeado. Eso es aire, respira el aire puro, claro. Se lo hizo un fumador, imagínate el dolor. ¡Mmm, qué asco! Bueno, pero por ejemplo, vos después vas a este restaurante y decís, no sé, una cosa así una vez, te juro, me pasó en una reconocida cadena... ¿Han ido de que chas? Sí, esto es así. En una reconocida cadena de lomitos que cuando llegué me dice, no tengo cubiertos. Ya habían quedado sin cubiertos. ¿Pero es que se los habían robado? No, no tengo idea, pero me dijo, no, no, tengo solamente un cuchillo. ¿Y lomitos te come con la mano? No era, yo no había pedido lomitos. No me el plato. No, no, había pedido una pizza para comer, ¿sí? Una de rúcula. Sí. Yo no como la pizza con... ¿No puede roer usted con los dientitos? ¿Tiene dientes usted? No sé. La conectita. A usted le hacen bullying con los anteojos, a mí como hicieron. No, y a mí me hacen bullying, no tengo dientes, como verá, cada vez tengo dientes, los tengo gastados, son chiquillos. Los míos no, los míos dejaron, como se fueron por adelante, no tuvieron los dientes de abajo, que los dejaste, pero bueno. Sí, voy a aprovechar este medio, ya que no tengo dientes, puedo comer aire, porque no. Exactamente. Pero, digo, me gustaría un cante de alguien que me haga las cadillas, los dientes de adelante, gente, me estoy quedando sin dientes. ¿Con qué? Sí, la vieja, soy vidente. No muerdo en tanta madre, y sacó. No puedo roerlo. Tiene que de tanto chuparme el dedo chiquita. Yo, usted se chupó el dedo chiquita, yo estaba así. Mi mamá me sacó el vicio, gracias a Dios no logro, veo que hay chicos que tienen problemas en el paladar. Sí, sí. Tanto chupas el dedo chiquita. Ahí va. No puedo decir nada, no puedo decir nada, no puedo decir nada, no puedo decir nada. Te ríe. Pero estoy hablando de... No, usted es una... Disculpe, me voy a ser exacto. Yo no he dicho nada. Usted es una... Está pensando... Es que tuve una cena anoche con un par de chicas más complicadas. Influencias complejas. Claro. Entonces, ya vamos a hacer un programa entero destinado a la cena. ¿Cómo era cuando era una chica? Chúpate el dedo grande. Tengo hambre. Así que te calambre. Ahí está, tengo hambre, tengo hambre. Chúpate el dedo grande. Nos gritaba mi mamá, qué mala. Peruanita, cocina, cocina de lo rico. Claro, yo quiero ir a comer a su casa. Gente, no tengo dientes, así que a ver si alguien me ofrece los dientes, pero no como los de Luciana Salazar, esos tocas, los blancos, brillantes, por favor, con todo respeto. No, no, unas carillas bien hechas. Mira cómo me miro. No, sí, las estoy escuchando. Unas carillas, no blancas, fluo y tipo cuadrados, pócalo así. Auspicia, blancino. No, claro, quiere unas carillas. Como la gente, nos vamos a la última pausita porque ya se nos va, se nos va, se nos va, Fernet con Kaki. Koki Ramírez está en PLX.